Desde las 6 de la mañana, un equipo con mucha energía se prepara para llevar hasta su hogar una revista llena de contenido, con noticias de última hora y sobre todo con mucha alegría. Somos una familia llenos de mucho entusiasmo. Nosotros somos... ¡De sol a sol! Mi experiencia con él ha sido muy bonita porque he logrado conocerlo más allá. Justo, una persona muy seria, pero ahí tiene sus niveles en vez de hacerme reír en la mañana. La Valeria, que es una chavala pues que es alegre. Nunca se le ve el espíritu de niña. La Frida, una persona muy cálida. La Gretel, una persona muy alegre que me viene a poner... me sube de viaje. La Mili Rubina, dice. Yo es que es una persona muy... así como que muy culta y me gusta. Me gusta convivir con él. De sol a sol es una revista con mucha variedad en contenido y por supuesto cada uno de los presentadores pone su sello. Mira y te voy a decir una cosa. Cuidado y me contrata a mí la gente de Tip Top. Para mí lo más importante de la revista, vos sabes que es que tenés muchas informaciones que a lo mejor ocurrieron durante el fin de semana o inclusive la noche. Por el horario en que nosotros tenemos la podemos compartir de primera. Y la otra cosa es que uno viene fresco y puedes compartir, puedes dedicarle con mucha más energía a las cosas cuando es de la primera hora de la mañana. Tengo como 7 años de estar en la revista de Sol a Sol y ha sido una de las mejores experiencias. Yo, qué te puedo decir, aquí he crecido, aquí he tenido mis cumpleaños, todo. Pues todo, aquí me casé, aquí me comprometí y realmente estoy súper agradecida con todo el equipo. He tenido la oportunidad también de conocer mucha gente, gente que ya no trabaja con nosotros. Eso es normal, ¿no? La rotación que hay de equipo. Pues el equipo que tenemos ahorita es súper sólido y estoy muy contenta en este 2017 que empezamos con todo nuevo. Creo que lo más bonito dentro de Sol a Sol es poder compartir con una gran familia. Aparte de ser amigos, somos familia, estamos tempranito en la mañana. Ir con Cristian, con la Consuelo, con Justo, con la Valeria, con la Frida, con la Lupe, con Alan, con todo. Ya sabes, con todo el equipo es algo súper, súper bonito con la Lisette, con la Jacqueline. Espero que no se me quede nadie y creo que no lo cambiaría por nada del mundo. Ya sabes, vale la pena levantarse todas las mañanas a las 5 de la mañana para estar aquí y es un placer para mí entretenerlos a ustedes. Estar de presentador es bastante complejo, no es tan fácil como la gente cree porque te tienes que levantar temprano, pero no solamente eso. Muchas veces tienes que andar impecable la ropa, que el maquillaje, que el cabello. Y yo honestamente soy más de las personas que me gusta andar de jeans, de camiseta, andar desmaquillada y el pelo de lo más natural del mundo. Y lo bonito de esto es que puedes conocer muchas personas, puedes aprender de muchísimas personas, estás en contacto directo con la gente y puedes crecer en este mundo tan maravilloso como es la comunicación social. Cretel, nuestra chef, es parte fundamental de esto que a diario nos inyecta de buenas vibras. Mi trabajo consiste en estar en el área de la producción, pero yo estoy en el switcher. Mi trabajo consiste en pedirle los encuadres a los camarógrafos y ver que el tiempo de cada reportaje, cuánto tiene, así avisarle al camarógrafo para que esté listo y que encuadre al presentador. Mi trabajo consiste en primeramente poner los micrófonos a los presentadores y que todo salga bien. A la hora de trabajar todos estamos siempre en contacto y pues estamos siempre en comunicación. Para empezar yo tengo ya de elaborar para esta empresa 11 años tengo de elaborar. Y pues mi trabajo más que todo consiste en que la programación esté en tiempo y forma, porque no solo yo pues estoy a cargo de esto, sino que para ejercer una buena programación y que todo vaya bien, pues no solo depende de mí, sino también está del sonidista, del switcher, de mi amiga aquí, mi compañera presente, el generador, y también de la muchacha compañera donde tira los reportajes. Soy periodista, pero pues es amplio el mundo laboral cuando nos referimos a desempeñar esta carrera. Aquí pues he tenido la experiencia de desempeñarlo, de venir aprendiendo y pues me ha gustado mucho. Aquí en la revista lo que hacemos nosotros es playar los reportajes, forrar todas las entrevistas, llevar el tiempo de cada una de las entrevistas y reportajes también, y estar en constante comunicación con todo el equipo para que toda la realización de la revista de Solasol pueda salir bien. Trabajar como periodista en la revista de Solasol para mí es una experiencia única. Ya tengo casi dos años aproximadamente y la experiencia de trabajar con cada uno de los asoleados, Valeria, Joseph, Frida, Gretel, Justo, con todo el equipo técnico de Control Master, tanto los camarógrafos, el editor, como la maquillista, y un sinnúmero de personas que están detrás de todo esto ha sido único. A este equipo también se unen personas que ponen su sello con la pasión y magia que se requiere para hacer televisión. ¡Ey, vamos a corte! Tengo ocho años en el canal y mi nacimiento en este canal fue aquí en De Solasol, así que pues siempre ha sido como parte de mi familia, después tuve que cargarme de otras producciones del canal y ahora estoy otra vez trabajando en De Solasol, ahora como productora. Creo que De Solasol es sin duda uno de los proyectos más importantes del canal, es una responsabilidad que tenemos como canal de transmitir a Nicaragua las cosas buenas que pasan, los buenos personajes que hay en la calle, la buena historia, los buenos artistas y las buenas noticias que tiene este país. Tengo ya aproximadamente seis años en este mundo de la edición y pues es un mundo bien bonito, es algo que a mí en lo personal me ha gustado. Para la empresa tengo ya aproximadamente tres años de estar laborando y en la familia de Solasol ya tengo aproximadamente año y medio. Todos formamos una parte importante, pero creo que la edición es como que la que le pone el punto final y lo que le pone la magia a cada reportaje y hacerlo todavía aún más especial de lo que ya es. Listo, vamos al aire, uno, dos, tres. Bueno, yo tengo diez años de laborar en esta empresa como camarógrafo y ahora una nueva etapa como jefe de piso. Yo soy el encargado de acomodar las cámaras, yo me comunico con el switcher, él me dice lo que vamos y yo dirijo la cámara, la cámara uno, la dos, la tres, va a tal lado, va a contar el presentador, vamos al aire y la productora es la que me guía a qué vamos. Disfruta lo que haces, entonces le agarras sabor y buscas cómo mejorar en todo y hacerlo mejor para que quede un buen proyecto. La comunicación es lo mejor en todo. Si estamos comunicados con el máster, si estamos comunicados con la producción, entonces todo queda bien. Definitivamente que la unión con la que trabajamos, el entusiasmo del día a día para llevarles una mañana diferente llena de alegría, la entrega y compromiso por ser una revista de calidad, nos hace ser un equipo sólido que verdaderamente disfruta del trabajo que hace.